que un vídeo dejado de último va y bueno tengo mis vídeos de mis primeras partidas ahí grabado ayer jugué como una media 40 minutos algo así dije estaba viendo que la sensibilidad este juego es la que te da por defecto es muy mal así que hoy día les voy a enseñar una sensibilidad que es recientemente buena al menos a mí me ha gustado y me sirve bueno a mí me ha servido y me ha gustado que sería correcto porque aquí te da la opción de configurar de personalizar todo un botón pero acá está la opción de sensibilidad y yo le he bajado casi todo al 80 87 83 y esto no le hemos visto algunos no le hemos visto pero si en si le mira táctica todo esto intentar bajarlo un poco por qué porque es demasiado alto más que toda la sensibilidad de mirilla eso hace la sensibilidad de mirilla eso hace que cuando tú estés apuntando un enemigo verdad y el enemigo esté ahí tuvo armas tambale y tú quieras como poner la mira en el centro y como que se mueva entre centro izquierda y derecha porque sabes que con el dedo uno no es tan preciso como un mouse o un puede ser hasta un está un control no es tan preciso sabes porque el doctor tú le da tic y se mueve por tic aquí tú tienes que entonces si la sensibilidad está muy alta te pasas donde tienes que apuntar así que lo puedes poner así como yo la tengo cuántas balas tiene esto 40 parece que tuviera 20 40 40 Entonces le empuñan ahora a esto, ahora Vino por acá Vino ahí ¿Dónde están en realidad? ¿Cuándo se separan? Yo tengo uno por acá ¿Qué los paso, ves? Alguien muerto No recargué Voy a asomar ahí otra vez Vale, nada Me lo mato Vale Estoy calentando, estoy calentando Motherfucker Chicharrón Chicharrón de pío Por cierto, las rachas ahorita se me acumulan Cosa que no me gusta Ay, no puedo pasar por ahí Vale, hay uno por acá Amigo, mátale Vale, voy a tirar esto Voy a tirar esto Hola Te hablo desde el espacio Comenzamos mal, eh Pero no pasa nada Porque somos auténticos genios El Connores y el K-21 me mataron dos veces Tenían a robar mi paquete Diga, puto No, tenía Tenían lanzallamas Oh my goodness Me robó mi paquete Pero no pasa nada Que ese paquete no tenía Están todos aquí en mi paquete ¿O qué? What? Ah, vale Vamos a ganar Me disparé una sola ¿Qué está pasando aquí? Mira, mira, mira Es que el sniper aquí Tú apuntas Y tienes Sujeta la mira Y cuando la sueltas Dispara automático Es Es una manera Está guay Porque no necesita Funditos botones Y en otra manera No porque Porque es muy fácil Tampoco se lo ponga Está fácil a la gente A mi arma está a nivel máximo ya Ojo 13 kills Venga Vamos a hacerlo Mejor Que podemos hacerlo mejor Tampoco tengo Como una Digamos Hora y media Jugando esto Y también soy nivel bajo Este mapa me gusta Está comenzada la partida No Cambia Vale Creo que La donde van las armas No lo hubiera puesto invisible Hay uno por aquí Uy cabrón Pero Oh my god Que cabrón Que rata Otra vez Ah vale Estamos en la misma partida También le dio a jugar de nuevo Eso con él Es una rata Asistencia Bien Como me gusta A mi Me confundo mucho Con el botón De A cuchillo A cuchillo Creo que van a spunear Acá atrás Vale Perfecto Viene otro por ahí Vale Viene por acá Ya comenzamos ¿No? Ya comenzamos A lo modo El combat 5 Cabrón ¿Por qué la gente Está en campera Loco Con el puto sniper Cabrón Todo el mundo Ahí Tengo a todo el mundo Aquí Yo me largo de aquí No tengo UAV Ahora sí Vale Perfecto Están todos ahí Loco What? Uuuh Quemados Uy Están todos acá Cabrón Oh no Que me mato Oye Literalmente Me pegaron un tiro Mira eso Es que hay muchos tipos Campeando Uh Casi me hago la triple Quebo Creo que voy a poner Lo cogí ¿No? Otra de este cabrón Con el El punto lanzamisil Loco Basta Vale Amigo Casi te mato Uy Ese agachándose Como si esto fuera Fortnite Uno Fortnite Bro Hay uno por aquí ¿Cuál? Un tipo he pasado Y me ha reventado Literalmente What? No recargué el arma No sabiendo Ay no mames Literalmente No sabía Donde estaba Oye En serio Esta arma Gasta Una bala Super rápido Lo estoy escuchando Pero no sé Donde está Bueno Están pagando Están pagando Están pagando Están pagando este tipo era bueno la cámara de muerte final está bugeada por cierto a veces te muestra que tú vienes disparando hace media hora pero literalmente no es así está media bugeada de primero eh no le hicimos tan mal a guadaña me han dado ahí cuánto aquí le hicimos 19 no está mal mal que el mapa nos toca hay un tipo que hizo solo 4 aquí bueno que está pasando bueno que hay mucha mucha pero mucha gente jugando este juego lo cual está guay porque siempre hay gente para jugar a cualquier hora aunque ahora se esté morando estos 42 minutos estos son segundos así que no demora mucho en buscar partidas son nivel vea nivel 12, nivel 7, nivel 15, nivel 7 oye no está mal otra es este mapa, este mapa me gusta también lo que voy a hacer es poner esto un poco más visible vale y este de acá también porque literalmente no se ve nada vale y este un poco también ok si porque a veces saca la racha y no se ve así que ahora si se va a ver ah por cierto mejor ha quitado el 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 este como se llama el láser este uy se ve re fatal se ve el láser se ve fatal como como si fuera una imagen en verdad si además lo puse en ultra y todo eso para ver que tanto que tanto cambiaba vamos a ir otra vez por allá voy a asomarme aquí asistencia no me joda bueno voy a asomarme acá arriba hay un tipo ahí uy que campero cabrón uy jesús esto es el día a día de todos los videojuegos los primeros que se pasan a jugar son los campers wow que juegue que paso wow son un de ratas al fondo al fondo está el ah no maté al sniper pero al fondo hay otro vale no hay uno ahí vale mira mira ahí hay uno está acá arriba vale tengo otro allá a ver si puedo hacer algo acá vale muerto estoy en su respawn se me está apuntando si no estoy mal si me sigue apuntando voy a tirar una granadita estoy apuntando eso vale estos tipos han cambiado de respawn cuando no te desliza bien como que no no se vuelve a parar automático porque que se apara automático es muy bueno había otro ahí hay otro por aquí vale este lo voy a seguir hasta el fin de un mundo hey bueno ahí hay uno este es el sniper hey amigo usted se puede mover le metieron un culo de franca se me acaba el lanzallamas justo esa es la cámara de muerte que yo digo que está bogeada un saludo de parte de Chu no está ¿será que le puedo colar esta granada ya cuidado señor joven locutor creo que tiré eso es mala mala posición nuestros compañeros también están campeando a ver para el que le gusta cambiar más estoy escuchando gente por aquí uff se marica me disparo con el sniper no me dio obviamente no una puerta aquí no cambien el respawn todo el rato amigo lo que es que se lo cambian yo vengo acá después me tengo que ir para allá y es muy molesto me están poniendo a correr si yo me infiltro como un trabajador de la mirar esto aquí creo que viene gente por aquí solo hay uno hay otro por acá abajo vamos a recargar esto hay otro por aquí ¿y este qué hace saltando? hay otro por aquí mira mira como no se mueve nada a la hora de apuntar me encanta la sensibilidad ya con esta arma a esa distancia ya no es imposible imposible GG madafuckers espero chicos les haya gustado o ya seguís jugando Call of Duty mira a este tipo ¿eh? Call of Duty ¿qué pasó con Fortnite? ¿Fortnite sigue ahí? bien por él un saludo y adiós a ver qué me han dado también porque eso es interesante interesante no sé cómo voy a editar este video porque no tengo cosas con que editar porque tengo la última utilización beta esta de Aima Catal Catalisi no sé cómo se llama no sé cómo no me dieron muchas cosas así que un dedo de arma no sé cómo